Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver 5 pedazos de trucazos que te van a salvar la vida si estás dibujando en Procreate, si quieres dibujar en Procreate. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué me han salvado la vida a mí antes? Son cosas que he descubierto y que la verdad me han ayudado enormemente porque no encontraba la forma humana de hacer lo que quería hacer y por fin lo encontré y lo descubrí después de perder años de vida intentando encontrar estos trucos. Así que hice el otro día un tutorial sobre cómo dibujar con Procreate donde veíamos toda la aplicación en general de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en profundidad y te explicaba toda la base sobre cómo empezar a dibujar en Procreate entrando en bastante profundidad, de hecho. Y te lo voy a dejar por aquí por si quieres verlo y en la descripción. Y hoy vamos a ver 5 trucazos, mucho más allá de lo que vimos en aquel tutorial que te van a salvar la vida. Así que no me voy a enrollar y vamos a verlos ya. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro lienzo y lo que vamos a hacer es el primer trucazo. Líneas perfectas, pero no solamente líneas perfectas, no te vayas todavía, atento, que si lo estás pensando ¿Yo voy a hacer líneas perfectas? Hay mucho más, ¿vale? Primero va a los que no lo saben, ¿cómo hacer una línea perfecta? Si yo quiero hacer una línea recta perfecta, pues ¿qué hago? Cojo y digo, vale. No es perfecta, la borro. No es perfecta, la borro. No, para hacer líneas perfectas lo que vamos a hacer es hacer la línea y sin levantar el lápiz, aguantar ahí quietecitos y ¡pam! Tenemos una línea perfecta. Sin levantar, podemos arrastrarla y colocarla donde queramos. Y de hecho, si apoyamos un dedito, podemos coger una línea y hacer una línea horizontal perfecta, una línea vertical perfecta, o en ángulos concretos, que no sé de cuántos son, porque realmente no me interesa, la verdad. Yo siempre que hago una línea perfecta hasta hace esto. Horizontales o verticales, ¿vale? Y podéis sacar ahí una línea perfecta exacta de donde queráis. Una vez tienes la línea perfecta puesta, te da aquí todavía la opción de editar forma. Y entonces puedes modificarla y volver a colocarla. Maravilloso, grandioso, ¿vale? Más opciones. Imagínate que quieres una curva, pero quieres hacer una curva perfecta, pero no te sale. Pues puedes hacer lo mismo. Haces la curva y sin levantar, ¡pam! Ahí la tienes. Puedes modificarla, te pone ahí elipse creado. ¡Uh! ¿Vale? Y entonces le das las sueltas ya donde quieras, le das a editar forma, y puedes modificarla con estos puntos azules que te ofrece esta maravillosa aplicación. Y puedes modificar tu elipse. Lo mismo, si en vez de una elipse, una línea abierta, quieres hacer un círculo, puedes hacer un círculo lo más bonito que puedas, aguantas, y ¡pum! Te hace el círculo. Y dirás, esto no es un círculo, es una elipse. Pues si quieres un círculo perfecto, solo tienes que apoyar un dedito y ¡pum! Magia. Mola, ¿eh? Tato guapo. Levantas, tienes ahí el círculo y puedes ahora editar forma. Y puedes hacer que sea un círculo o que sea una elipse. Y modificar sus puntos y sus cosas. Esto es la leche. Y, por supuesto, no vale únicamente para círculos, sino que también sirve si quieres hacer, pues, un cuadrado. ¡Pum! Cuadrado perfecto. Y puedes editar la forma y que sea un cuadrilátero, que sea un triángulo, o sea, un rectángulo, que sea una poling línea o que sea lo que quieras que sea. ¿Vale? Entonces puedes modificarlo, bla, 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 y colocarlo y arrastrar sus puntos y todas esas cosas. ¿Vale? Listo. Y, por supuesto, también sirve para hacer triángulos. Hello, it's me. Y ahí está. Ahí lo llevas. Precioso. Y ya está. No me voy a enrollar más porque es lo mismo que el otro. ¿Vale? Puedes modificarlo, adaptarlo, bla, 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 bla. Todas esas cosas. ¡Uff! Primer truco. Truco número dos. El relleno sensible. ¿Vale? Tú cuando vas a rellenar una cosa aquí en Progrid, lo que haces es que coges aquí y arrastras y lo sueltas ahí. Y arrastras y lo sueltas ahí. Pero, ¿qué pasa en este caso del cuadrado que hay como un poco de hueco aquí? Pues que si yo voy a rellenarlo, se sale. ¿Y cómo hago para que no se salga? Pues relleno, aguanto el lápiz y aquí me aparece una cosa que se llama umbral de color y entonces puedo irlo modificando de tal manera que es más sensible o menos sensible y entonces entiende como que esa línea se cierra ahí y que no tiene que salirse. Entonces puedo adaptarlo para colocarlo hasta el punto en el que me rellena el chisme. Ese es lo que yo llamo aquí relleno sensible, pero el umbral de color de relleno, ¿vale? Esto es igual, por ejemplo, os lo voy a explicar, no quería hacerlo así, pero bueno, os voy a explicar en una ilustración como tal, como puede ser, por ejemplo, hello, it's me, aquí en la de Rails os lo voy a explicar. Esta es de un curro que he hecho para este hombre, para el Rails. Imagínate, yo quiero que este árbol sea de color azul. No, azul no, rosa fucsia. Arrastro y relleno. Ahí hay mucho umbral, pero puedo ir bajándole el umbral y entonces veis que me coge menos zonas de mi ilustración. Puedo ir bajando hasta que diga, no, quiero que me seleccione este y el próximo color más cercano que sería este y luego que me coja un poco más, no, pues este. Y entonces el umbral sirve también aquí en caso de que tengas varios colores y no simplemente con una línea que no está cerrada o lo que sea, ¿vale? Es como que tiene varias opciones. Varias opciones. Siguiente punto, muy interesante, este me gusta mucho y lo he empezado a utilizar hace relativamente poco porque me he puesto a hacer perspectiva. Trucazo, guía de perspectiva. El Progrid te ofrece en algún lugar, ¿dónde era? Lienzo, aquí guía de dibujo, editar guía de dibujo. Te permite hacer una guía de perspectiva. Bueno, tienes cuadrícula, tienes isométrica y tienes perspectiva. Entonces tú puedes marcar aquí un punto, por ejemplo, pum, mi punto de fuga. Vale, y aquí voy a meter otro punto, por ejemplo, este. Ahí está, otro punto de fuga y te permite generar aquí tus propios puntos de fuga para empezar a hacer lo que quieras, ¿vale? Pues hacerlo más pequeño y arrastrarlo más y colocarlo pues para hacer tú los puntos de fuga como te dé la gana. Entonces aquí ya tienes tu cuadrícula y te puedes ir a tu nueva capa. Esto en cualquier momento puedes quitar la guía o ponerla y te vas a tu capa y dices, no, vale, pues aquí voy a dibujar, pum. Esto van a ser unos edificios tan guapos y están aquí. Y aquí hay otro que va como así. Y aquí hay otro que está por delante y es gigante y va con este punto de fuga aquí y aquí está tal. Y entonces tú coges y aquí te haces tu ciudad y listo. Y puedes hacer pues eso, básicamente lo que te dé la gana con tu guía de perspectiva perfecta para hacer tus cosas que tengan perspectiva. Guía de perspectiva, muy útil si dibujas con perspectiva, si no, pues no te sirve para nada. Pero para el que no lo sepa, esto es trucazo. Oh, este me gusta. Imagínate, imagínate, punto número 4, copiar varias capas a otro lienzo, ¿vale? Esto es una cosa que a mí me ha costado entender, o sea, me ha costado saber cómo se hacía. Imagínate que tienes aquí una capa, tienes otra capa aquí. ¿Dónde? Aquí. Con K. Y quieres coger estas dos capas y copiarlas en otro lienzo que tienes creado al lado. Pues vamos a seleccionar las dos capas, vamos a clicarlas, o sea, para seleccionarlas lo que haces es arrastrarlas hacia la derecha, ¿vale? Esta ya está seleccionada, pues seleccionas, ¿vale? Que estén las dos seleccionadas. Pinchas, te las llevas, le das a galería, te lleva a tu galería, le das al lienzo donde quieres pegarlas y las sueltas aquí. Y importando. Y aquí, exactamente aquí, tienes ya tus dos capas en tu nuevo lienzo. ¡Tanán! Lo que me ha costado adivinar esto, madre mía. Y el truco número 5 es las paletas de color. Tú si estás trabajando en un cómic, por ejemplo, tienes que conservar esa paleta de color a lo largo de X tiempo del cómic, por lo menos, ¿vale? O si estás trabajando en unas ilustraciones, pues te generas una paleta de color para saber con qué colores estás trabajando y tener una paleta de base. Es igual que si estás dibujando con óleo, pues tienes el azul cian, tienes el siena tostado, tienes los colores, ¿no? Pues aquí tú tienes la opción de generarte paletas. ¿Cómo haces las paletas? Pues tú seleccionas un color y lo marcas aquí en tu paleta, ¡pac! y te aparece ahí el cuadradito. De tal manera que cuando quieras puedes seleccionar el color que sea y te aparece aquí y puedes dibujar con él. ¿Qué quieres guardar un color que está en tu ilustración? Pues lo seleccionas así con el color picking, dejando un dedo pulsado, seleccionas el color que te interesa, este rosita, te vienes aquí y lo guardas en tu paleta, aquí, y entonces te generas una paleta. ¿Y dónde están estas bonitas paletas? Pues aquí tienes paletas, predeterminada, hacer predeterminada, y aquí puedes darle a más, crear una nueva paleta y empezar a hacerte tu propia paleta aquí, ¡pum! Este, y ahora quiero con negro, pues ¡pum! Este aquí, y ahora el azul, pues ¡pum! Y lo pongo aquí. Y te vas generando aquí tus paletas y ya está. Y te las guardas. Y listo. Le pones un título, y predeterminada. Y ya está. Entonces ahora ya me vendría aquí y la tengo aquí, en predeterminada. Entonces puedes ir cambiando de paletas. ¿Qué quieres la de icónico? Pues hacer predeterminada, entonces ya tienes aquí y tienes la de icónico. Y ahí están tus paletas para ti, para tu body, para que puedas dibujar, pues con una paleta de color, ¿eh? Que a veces viene bien. Así que, nada, hasta aquí estos cinco tips, cinco trucazos para dibujar en Procreate. Espero que te hayan gustado. Si quieres saber más trucos del Almendrucos, déjamelo en los comentarios, dame un buen likeazo. Si quieres aprender a dibujar en digital o en tradicional, o a dibujar ilustraciones to' guapas, o a dominar la luz, o el color, o cualquier otra cosa, te dejo el link de la web de Paper Monsters, mi web de cursos de dibujo, junto a Ricardo Arganza, el gran Arganza Art de YouTube. El máster, el senpai del dibujo en YouTube, que hacemos ahí cursos muy molones, nuestros y con otros artistas. Así que te voy a dejar en la descripción para que puedas ir a echarle un ojo. Y poco más. Si te ha gustado el vídeo, dame un buen likeazo. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos próximamente con nuevos tutoriales de Procreate, de dibujo, de ilustración digital, de Photoshop, también haré alguno pronto. Y todas esas cosigas. Dicho esto, me despido. Que seas muy feliz y nos vemos muy pronto. ¡Chao! ¡Chao!